Bailarinas y bailarines de danza clásica de 60 naciones se reunieron la semana pasada en Ciudad del Cabo para participar en la quinta competición internacional de ballet de Sudáfrica. Es una gran oportunidad para los artistas del país anfitrión para aprender de sus colegas de profesión extranjeros. Echemos un vistazo. Elegancia, belleza y equilibrio. Estas son las preciadas cualidades de una bailarina de danza clásica. Y este año volverán a deslumbrar al jurado de la competición internacional de ballet de Sudáfrica. El ballet es una desarrollada manifestación artística en el país africano y esta competición rememora sus raíces clásicas. Este año es una maravillosa experiencia festiva gracias a la quinta competición internacional de ballet en Sudáfrica en la que participarán 60 naciones. Un país que no es necesariamente conocido ya por el ballet clásico. Solía serlo y esta es mi manera de intentar asegurar que seguiremos trayendo la historia del ballet a todos los sudáfricanos. El ballet sudafricano ha traído grandes avances a la hora de desprenderse de los prejuicios ligados a los bailarines masculinos. Los participantes de este año muestran la popularidad actual de esta danza. La competición también sirve para instruir a los sudafricanos con técnicas empleadas por los bailarines extranjeros. Actuar con todos estos bailarines internacionales es tanto un privilegio como un reto porque quieres mirarlos y aprender tanto como puedas, pero son tu competencia y también quieres centrarte en ti mismo y no olvidar el motivo por el que estás aquí. Los cubanos tienen una increíble calidad de danza que hace que simplemente adores lo que están haciendo. Toda la audiencia sonríe y aprenden a actuar de una forma completamente diferente, de una forma atlética. Ayer domingo concluyó esta competición de danza de categoría mundial, un evento que ha delitado a las audiencias pero que con seguridad dejará su propia huella también a los visitantes. CCTV en español.